La movida madrileña llega a Londres en forma de muestra que recoge la explosión cultural que vivió España desde los primeros años de la transición postfranquista hasta mediados de los 80. La Red Gallery de la capital británica expone fotografías de artistas como Miguel Trillo, uno de los más influyentes de la época, que capturó las imágenes más vanguardistas e intemporales de la movida. Grupos de música como Radio Futura o cineastas como Pedro Almodóvar fueron conformando una escena artística en la cual las referencias españolas como Picasso o el poeta español Panero se mezclan con Warhol, el glam rock o el punk de Londres. En la exposición se exhiben ejemplos de discos, pósters, grafitis o de fanzines que documentan la época como el ejemplar de 1989 del periódico ABC donde artistas de la movida como Alaska escribían artículos expresando sus opiniones de hechos políticos y sociales. El recorrido fotográfico de la muestra, que cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes en Londres, permite al visitante obtener una nueva visión de los hechos que ocurrieron entre las paredes de las principales salas de conciertos de Madrid. La idea de este conjunto artístico es mostrar a los británicos cómo se vivió en España la transición.